¿Cómo les va? Bueno, hoy les voy a hablar de la situación de Fabrizio Ancilleri porque el lateral izquierdo de River es uno de los jugadores más buscados en este mercado de pases junto a Julián Álvarez, seguramente. A ver, Ancilleri es pretendido por dos clubes europeos. Uno es la Lazio de Italia y el otro el Lille de Francia. La cuestión es la siguiente. Marcelo Gallardo quiere que el jugador se quede en River por lo menos hasta diciembre para que complete la Copa Libertadores de América. Veremos hasta dónde avanza River. Por ahora se sabe que juega a los octavos de final contra Argentinos Juniors. El 14 de julio en el Monumental, el 21 en la paternal la revancha. Pero Gallardo quiere contar con Ancilleri. ¿Cuál es la situación? En River lo que pretenden para negociarlo es 7 millones de euros limpios. Yo hoy estuve averiguando con colegas que cubren el día a día de la Lazio y me dicen que para el equipo italiano ese no sería un monto descabellado ni mucho menos. Con lo cual vamos a seguir de cerca esta situación porque en el caso de formalizar a Lazio una oferta por alrededor de 7 millones de euros limpios yo creo que puede llegar a haber muchas posibilidades de que sea transferido en este mercado de pases más allá de que no sea esa la intención de Marcelo Gallardo ni el deseo del técnico de River. Insisto, Lazio y Lille de Francia, por ahora lo del equipo francés, son solo sondeos. Con la Lazio, el representante del jugador, Pascual Descano, ya tuvo charlas. Así que a estar atentos en las próximas horas a ver qué ocurre con el lateral izquierdo que le ganó el puesto a Milton Casco y que hoy está en Orlando con el plantel de River realizando la pretemporada.